Hemos tenido que parar, que Julio casi me mata, el cabrón. Toma ya, que ha metido un doble fauch. Siete o ocho creo. Venga, Morataya, que graba hasta que metas una. A ver si me voy a quedar sin batería. Buena, buena, buena. Yo venía, venía de poner ladrillo sin flauto de Santo Díaz y llegaba, me colocaba aquí, me metía así partidos atrás, pintar y no me iba a venir. Ya calentafado. Llegaba mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Estuve tres o cuatro días al baldao. Pero mira, el Madrid tiene, tiene un chino por ahí también, tiene un chino. Tiene que coger y quitar cinco, seis en Madrid viejos y meter a todos los que tiene por ahí. Claro, no se lo hará. Jóvenes, ¿qué hace Vinicio? ¿Qué me dices, Vinicio? Vinicio se ha explotado, macho. Y a Charly, no sé qué, y venga, y que no me te goles. Y digo, tranquilo, ten paciencia, tranquilo. Pues yo le he visto... Ha caído el Barrera, la primera, y ahora van empatados Mono y Diego y Fresuda contra Barrera y Barbuda. Empata, empate a cinco o a seis. Antes ha caído Faustino Coro, con Barrera 22-15 para los campeones de Ancholo. Ya la ha comido el mono, macho. Ya la ha comido mal.